de la ciudad de Sinaloa. De regreso en las noticias TVP y vamos a conocer el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora, cómo se va a estar comportando el clima los próximos días en Mazatlán. Pues este fin de semana, condiciones de cielo despejadas mayormente soleadas, eso sí, nubosidad para el día lunes, cielos completamente cerrados, valores mínimos de 14 grados, temperatura máxima de 26. En la capital sinaloense, nuestra pequeña actualización, aquí predominan condiciones de cielo mayormente nublado, con valores mínimos de 14 grados, temperatura máxima de 32. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, condiciones de cielo también mayormente nubladas para sábado y domingo, con valores mínimos de 10 grados, el termómetro se eleva hasta alcanzar los 31. En parte, el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, las condiciones de cielo aquí son completamente despejadas para domingo y lunes, el sol radiante en todo su esplendor, con valores mínimos de 7 grados, temperatura máxima de 30. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, condiciones de cielo también despejadas, valores mínimos de 10 grados centígrados y el termómetro podría reportar hasta los 30 grados para domingo y lunes.